...coincidiendo con las celebraciones en Andalucía... ...en honor a la Virgen del Rocío... ...y las peregrinaciones y romerías hasta la aldea del mismo nombre... ...la Asociación Andaluza de Mislata... ...ha organizado su propia romería... ...para celebrar esta fiesta tan especial para los andaluces... ...como si estuvieran en su tierra de origen. Aquí queremos vivir lo que viven en Almonte... ...con la Virgen del Rocío en esta semana... ...con el lunes Pentecostés, que es el lunes que viene... ...entonces queremos los andaluces en Mislata... ...pues hacer un homenaje a esa Virgen del Rocío de Almonte... ...ya que no podemos estar allí con ella... ...para poder disfrutar de lo que es la romería... ...y de lo que la gente del sur disfruta con la Virgen del Rocío. La Virgen se traslada a la Iglesia de San Marcos... ...para de ahí ser llevada en procesión hasta el Parque de la Canaleta... ...donde se instala un altar en la parte alta del parque... ...para poder cantarle. Tras una noche de vigilia y una desperta... ...se desmonta todo y la Virgen vuelve al local de la Asociación Andaluza... ...donde aguardará hasta su próxima salida. En Mislata, este año, un año más, en la Sexta Romería... ...venimos acompañándola con unos 47 caballos y dos carros... ...y aproximadamente creo que unas 800, 900 personas... ...las que en estos momentos estamos aquí... ...en la puerta de la Iglesia de San Marcos... ...para hacerle la salida y homenaje a la Virgen del Rocío. Se trata de todo un fin de semana... ...de actos y actividades típicas de esta fiesta tan conocida... ...una forma para los andaluces de Mislata... ...de estar en contacto con sus tradiciones... ...y también de que los mislateros hijos de andaluces... ...no pierdan sus raíces. Esta tarde, a las 11 de la tarde... ...los caballistas harán pues una serie... ...de doma y de carrusés ante la Virgen... ...y se postrarán para rendirle honor a la Virgen del Rocío... ...en el Parque de la Canaleta. Haremos la misada a la Virgen del Rocío de campaña... ...en la pala soleta que hay de Pino... ...en el Parque de la Canaleta... ...para todos los que quieran participar con nosotros. Pero más allá de querer celebrar sus fiestas típicas... ...y seguir en contacto con sus tradiciones... ...con este tipo de actividades... ...la Asociación Andaluza de Mislata... ...también pretende acercar su cultura... ...al resto del municipio... ...para que todos los que aquí vivimos... ...podamos compartir con ellos... ...los rasgos más representativos de su cultura. Gracias. Gracias. Gracias.